¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día de Wayne fuera de casa. ¿Qué soy? ¡Eres un lagarto! ¡No! ¿Entonces eres un unicornio? ¡No! ¡Oh! Apuesto a que eres una gallina. Como la señora clueca. ¡Eso es! Sí hubías acertado. ¡Me toca! ¡Eres una vaca! ¡Muy bien! ¡Crua! ¡Crua! Las ranas hacen crua. ¡Eres una rana! ¡Sí! Estás saltando y tienes unas orejas largas y caídas. Debes de ser un conejo. ¡Un conejito! ¡Ahora yo! ¡Es el papá de Kip! Yubi, ¿crees que mi papá es un mono? No, es que tu papá está aquí. ¡Hola, niños! ¡Hola, papá! ¿A dónde vas? Voy a la feria de artesanía de Higlitown para vender perritos calientes. ¡Me encantan las ferias de artesanía! Y a mí también. Pero, ¿qué es una feria de artesanía? En las ferias de artesanía la gente se reúne para vender sus productos artesanos hechos a mano. Allí fue donde compré estas maracas de bellota. ¡Mirad! ¡Cúcelas! ¡No las rompas! Yo también quiero ir a la feria de artesanía. ¿Podemos ir contigo, papá? Claro que sí, niños. Bueno, pues, ¿a qué estamos esperando? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! No veía tantos macarrones juntos desde que Lemo, el tío de Twinkle, intentó levantar la montaña de pasta más alta del mundo. ¡Eh! ¿De dónde ha salido esa montaña? ¡Oh! 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 Artesanía juntos. Pues yo nunca había visto tanta gente junta. A propósito, Wayne, ¿sabéis lo que hay que hacer en lugares donde hay mucha gente, ¿verdad? ¡Sí! ¡No separarnos! Si vais a un lugar donde hay un gran gentío, es fácil que se pierda entre el público algún chaval. ¡Pero hay un plan genial! ¡Cogí desde la mano! ¡Su nombre dirá cada cual! El cuenta Higlis es una ayuda a estar unidos. Es una comprobación que se hace como ves. ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Yubi! ¡Wen! ¡Twinkel! ¡Y ya estamos! ¡Otra vez! ¡Yubi! ¡Wen! ¡Twinkel! ¡Y ya estamos! ¡Colosal! Si te pierdes, querrás encontrar a tus conocidos. ¡Muy bien! Más te buscan también ellos llenos de preocupación. ¡Quédate en tu posición! ¡No busques más! ¡No hay temor! ¡Pronto los verás! Tú te alegrarás con los demás. Y al final lo mejor el cuenta Higlis es que se hace como ves. ¡Vamos, Higlis! ¡Vamos, Higlis! ¡Yubi! ¡Wen! ¡Twinkel! ¡Y ya estamos! ¡Otra vez! ¡Yubi! ¡Wen! ¡Twinkel! ¡Y ya estamos! ¡Bingo, bongo, lo saben! ¡Es un plan genial! ¡Twinkel! ¡Cogidose la mano! ¡Wen! ¡Twinkel! ¡Y su nombre te da cada cual! ¡Wen! ¡El cuenta Higlis es... ¡Wen! ¡Wen! ¡Yubi! ¡Wen! 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 ¡Y se hace como ves! ¡Wen! ¡Wen! ¡Y ya estamos! No sabía que aprender a no perderse fuera tan divertido. Bueno, niños, estoy viendo a unos amiguitos amplientos junto a aquellos cerditos. Voy a venderles unos perritos calientes. Aquí tenéis dinero, por si veis algo que queráis comprar. ¡Gracias, papá! Bueno, no os separéis de Fran. Yo estaré por allí preparando unos deliciosos perritos calientes. ¡Perritos calientes! ¡Vengan a por un perrito caliente y rico! ¡Qué os parece si vamos a mirar los productos de artesanía! ¡Guau! ¡Es un conejito! ¡Qué máscara tan buena! ¡Salta, conejito! ¡Salta, conejito! ¡Salta, salta, salta! ¡Oh! ¡Un plato brillante! ¡Oh! ¡Una pulsera brillante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una varita mágica brillante! ¡Un collar de macarrones! Pues yo no sé si comérmelo o ponérmelo. ¡Salta, conejito! ¡Salta, conejito! ¡Salta, salta, salta! ¡Eh! ¡Mirad esta gorra! ¡Yo me la llevo! ¡Salta, salta, salta! ¡Oh! ¡Qué buenas compras habéis hecho, chicos! Bien, ha llegado el momento del... ¡Cuenta, Higlis! ¡Fran! ¡Kick! ¡Twinkle! ¡Yubi! ¡Chico de las pizzas! ¡Chico de las pizzas! ¡Fijaos en el mono que he comprado! ¡Está tallado en un coco! ¡Un mono de coco! ¡Mono de coco! ¡Mono de coco! ¡Mono de coco! ¿Por qué me miráis todos así? Porque si tú eres el chico de las pizzas, entonces, ¿dónde está Wayne? ¡Oh, oh! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Una venda de conejos mágicos voladores con orejas de hélice localizaron a Wayne con su máscara de conejo. Creyeron que era un miembro de su tribu. Se acercaron a él y lo recogieron. En este momento, los conejitos van volando con Wayne hasta su castillo de nubes en el cielo para darle una fiesta de bienvenida por todo lo alto. Así que solo tenemos que pedirle prestado un helicóptero al chico de las pizzas y seguir el sonido de las risas de los conejitos hasta que encontremos un castillo lleno de conejos mágicos voladores. Y a lo mejor también nos dejará entrar en la fiesta. Me parece que has tenido una idea muy marchosa, Twinkle, pero mucho me temo que en realidad los conejos no pueden volar. ¡Ay, con rabia! Pues si Wayne no está con una tribu de conejos voladores, ¿entonces dónde está? ¡Oh, no! Quizá Wayne se haya... perdido. ¡Salta, conejito! ¡Salta, conejito! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y no pares nunca! Se me da muy bien lo de saltar como un conejo, ¿a que sí, chicos? ¡Hola! ¡Eh, pero... ¿dónde están todos? ¡Chicos! ¿Os habéis perdido? ¡Eh, un momento! ¡A lo mejor el que se ha perdido soy yo! ¡Y había de la maría! ¡No podemos encontrarlo! ¡Eh, más despacio, niños! ¿Cuál es el problema? ¡Es Wayne! ¡Se ha perdido! ¡Tenemos que encontrarlo! Vale, tranquilos. Estoy seguro de que no habrá ido muy lejos. Solo tenemos que buscarle. ¡Wayne! 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 No pasa nada, Máscara de Conejo. Solo recuerda la canción. Si te llegas a perder, debes quedarte en tu posición. Tus amigos te encontrarán. No tengas ningún temor. Bien, creo que vamos a estar tú y yo solos hasta que alguien nos encuentre. ¿Te sabes algún chiste bueno? Ya veo que no eres muy hablador. ¡Eh! Apuesto a que está escondido debajo de estos monitos. ¡Wayne! ¡Wayne! ¿Dónde puede estar? Y entonces el conejo dice... ¡Nunca se sabe cuándo vas a necesitar el consejo de un conejo! ¿Lo coges? ¿Lo has cogido? Twinkle se habría reído. Y Ubi también. Y Kip, y Mamá, y Fran. Se lo contaré cuando me encuentren. Pero ¿y si no consiguen encontrarme? Entonces nadie se volverá a reír conmigo. ¿Qué voy a hacer ahora? Hemos buscado por todas partes. Necesitamos ayuda. ¿Pero de quién? Necesito la ayuda de... ¡Alguien especial! ¿Especial quién podría ser? Difícil es lo que hay que hacer. ¿Quién va a ayudar? ¡Con gran decisión! Aquí en Higlitown es misión para un héroe. Misión para un héroe. Soy de Higlitown héroe y sin temor. Ayudo a todos con gran valor. Esfuérzate y tú así. También serás un héroe. ¡Para mí! ¡Un héroe para mí! Yo soy un agente y dalo por seguro que hoy si estás en un apuro. Y si te has perdido tú, llegaré con prontitud. Con el walkie-talkie se arreglará. Junto a la paja por aquí está. Yo te encontraré y protegeré. Con tu familia te reuniré. ¿Buscaréis la oveja que más se aleja? ¿Y a una estrella ayudáis a retornar a su hogar? Si es cerca o lejos no está igual. Pues ayudar es lo esencial. La policía hace acudir. Y con su deber cumplir. Soy de Higlitown héroe y sí señor. Es útil siempre en mi labor. Me esforzaré y con retritud. Yo voy a ser un héroe como tú. Un héroe como tú. Muchas gracias por todo, agentes de policía. Oh, no hay de qué, niños. Ayudar al que se pierda es parte de nuestro trabajo. Recordad esto. Si os perdéis en una tienda, pedid ayuda a algún dependiente. Si no hay ninguno, la única persona extraña a la que debéis acercaros es a un agente de policía uniformado. Ah, has sido muy listo no moviéndote de tu sitio, Wayne. Pero lo mejor que podéis hacer es no separaros y sobre todo procurar no perderos. Así que si cuidáis los unos de los otros y hacéis lo posible por no perderos, seréis unos... ¡Héroes de Higlitown! ¡Cuenta Higlis! ¡Kip! ¡Yubi! ¡Trinkle! ¡Wayne! ¡Oh, Fran! ¡Chico de las pizzas! ¡El papá de Kip! ¡Sí! ¿Qué puedo hacer para darles las gracias, amigos? ¡Eh! ¿Qué tal unos perritos? Invito yo... Solo cumplíamos con nuestra obligación, pero tienen una pinta buenísima. ¿Y es la hora de nuestro descanso para comer? ¡Atención todos! ¿Por qué hay que ser amigo de los conejos? Porque nunca se sabe cuándo vas a necesitar el consejo de un conejo. Ya te dije que se reirían. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!